La firma de este memorando de entendimiento entre nuestro país y Brasil permitirá la posibilidad de crear un inventario de documentos y objetos relacionados a la guerra de la triple alianza ocurrida entre 1864 y 1870. El documento firmado entre las partes también permitirá acceder a los archivos del Brasil sobre la guerra grande. Con la firma de este documento se abre la posibilidad de que Paraguay recupere el cañón cristiano que actualmente se encuentra en el Brasil como trofeo de guerra. La posibilidad concreta de que podamos acceder a los archivos tanto en este momento de Brasil, pero nosotros estaremos trabajando sobre Uruguay y también Argentina y trasladar también esto, que sea cuatro países unidos de vuelta y hasta por la historia. La preservación de los sitios históricos donde se desarrollaron los combates durante la guerra es otro de los compromisos asumidos a través de este documento. El compromiso de buscar con apoyo mutuo de técnicas, formas de conservación de los locales de la guerra. Otro de los compromisos asumidos a través de este documento hace referencia a la preservación de los equipamientos usados durante la guerra grande. Equipamientos que se quedan aún en solo en la área de conflicto como Tuyutí, Curupaití y tantos otros sitios donde es posible aún encontrar millares de equipamientos militares y civis usados en la cocina, en la medicina, en la culinaria y que es preciso también preservar. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color.